¿Por qué la mujer? Bueno, porque la mujer es la que mayoritariamente cocina, mayoritariamente hace el mercado, mayoritariamente elabora los menús, es la que mayoritariamente limpia, lava, sostiene, digamos, la presencia de todos los miembros de la familia. Entonces, eso ha ido sistemáticamente ocurriendo por áreas, de una manera regular para mermar el bienestar de la familia. Primero con los alimentos que consumimos los venezolanos, luego con los productos de higiene personal, es decir, eliminan inicialmente con la mujer la acetona, los tintes, los cosméticos, posteriormente el resodorante, el jabón de baño, es decir, todo aquello que hace que la mujer se sienta bonita, se arregle, lo van eliminando. Al eliminar los productos también de higiene personal, también están atentando contra la autoestima, con el autoconcepto, con la seguridad en sí misma. Además, irrumpen lo que son las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque empiezas a sentirte descuidada, te empiezas a ver diferente como tú sueles estar viéndote, es de alguna manera también afecta al hombre, al hombre le quitaron la espuma de afeitarse, las hojillas, el desodorante, es decir, todo aquello que permite o que hace que una persona se cuide en su estado físico, también es atacado. Pero también así los productos de higiene en el hogar, es decir, el desinfectante, el cloro, todo aquello, el jabón de la ropa, es decir, todo aquello que va a obligar a la mujer a permanecer más tiempo, tanto en las colas como en la resolución de los conflictos que le trae la nueva guerra económica dentro del hogar, como el poder mantener, digamos, la costumbre o la idiosincrasia propia de cada uno de los hogares, tanto en el alimento como en la presencia física, tanto del hogar como de cada una de las personas, es decir, es un ataque directo a la mujer que además culturalmente, en una cultura machista, ha caído sobre la mujer. La mujer termina siendo otra vez enclaustrada en los oficios del hogar y tiene menor tiempo para hacer lo que realmente estaba haciendo mayoritariamente en función de su propio desarrollo personal. ¡Gracias! ¡Gracias!